Un fuerte aplauso para Blas y Ernesto. Blas Pantina Fiela, grupo. Desde el mismo litoral donde mora la Torcaza, donde el canto de la raza se mezcla con el sorzal, traemos el saludo triunfal de la tierra guaraní y es nuestro canto a la bandera que renace donde quiera. Un fuerte aplauso para Blas y Ernesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!